Si vivir intensamente el verano depende de una compañía agradable, encontrar el sitio perfecto para disfrutar las vacaciones es también un requisito de garantía. A un año de su reinauguración, el Club Santiago es uno de los lugares más frecuentados en este verano. En nuestra instalación ahora para el verano, hemos brindado varias ofertas. Tenemos el Café de Fortuna, que es uno de los mejores lugares que oferta un servicio de café, de toda la variedad de café en el oriente cubano. Bueno, contamos también con un restaurante buffet y a la vez a la carta, que brinda un servicio de alta calidad, una cafetería al paso, que es un servicio rápido. Un restaurante japonés, único en Santiago de Cuba y en gran parte de las provincias orientales, es un servicio que se presta de show cooking, o sea, de frente a los clientes con la tradicional comida japonesa, que lo ofertamos acá a un restaurante italiano, que no solamente es la oferta de la pizza y el espagueti, sino que está incluido toda la comida italiana, la mayoría de los platos italianos acá. Contamos también con una cremería donde el helado se hace aquí mismo en la instalación, es un helado de una producción italiana con muy buena calidad, muy buenos sabores, tenemos 24 sabores. La sala de billar, sala de fiestas y un gimnasio con equipos con tecnología moderna forman parte de este club en los horarios permanentes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la madrugada. Con un servicio de calidad y ofertas con precios asequibles, el Club Santiago, perteneciente al Grupo Palmares, pretende extender sus áreas para un mayor disfrute del público. En este año se debe terminar la bolera, que lleva una bolera con un bar y un karaoke, y el Aqua Play, que es una piscina para niños muy pequeña, con variedad de juegos para niños. Una opción atractiva y diferente para el verano que agradece el pueblo santiaguero e invita a los visitantes a llegar a esta ciudad donde se respiran aires renovadores para iniciar una nueva jornada. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.